Producciones Internacionales Cane presenta ¿Qué tal gente? Afición a la lucha libre Como ya lo vieron, gente que asistió al Solar Vamos a exponer este campeonato contra Exxon Ya que pidió la oportunidad, aún yo ganándole a él, demostrándole quién soy Vienes a pedir esa oportunidad, te la voy a dar porque los campeonatos son para exponerse Ya sean rudos, brujos de Tijuana, cuando quieran venir a Cuernavaca Aquí a mi casa, les vamos a demostrar quiénes somos Lo más grande aquí en Morelos, los brujos A toda la afición, la porra ruda, los esperamos este 18 de octubre Aquí en el Solar, van a ver lucha libre de calidad Aquí nos vemos